Cómo lo explico, no Me pasan los tiempos y las horas, no Ya no puedo nadar ni esta puta ola Se me rompe el reloj de tener que esperarte Como mierda esperarte Sigo dando vueltas por Buenos Aires Me pongo las ojas en el cuello Masai, mas peace, yeah Mas hierno, mas peace, no No san aña, y tirado de opado y robado otra vez Mi mano en tu cara otra vez Ya no puedo más beber Ya no puedo llenarme más beber Ya no paro de beber El alcohol no me deja pensar beber, no Tu licor no me deja pensar beber, no Tu sexo no me deja pensar, no El alcohol no me deja, no Masai, mas peace, yeah Et ma yellow, mas peace, yeah Et ma plata, mas fear, yeah Et ma watcha, mas peace Masai, mas peace My yellow, my pears My splatter, my pears My shorty, my speed My shorty, my pears